Epílogo 2, 1, dice Delia, feliz año nuevo, amigos se escuchan campanas, se ve pirotecnia y luces en el cielo, todos se abrazan y se desean las mejores cosas para este año, viejos y nuevos amigos abrazan a Ash, después de un rato de euforía, emociones e inclusive llanto, Delia toma la palabra y dice que ahora solo queda celebrar mientras la noche es joven, todos se alegran y levantan sus copas para brindar por el nuevo año, aunque eso no es todo, las hermanas celestes se acercan a Ash y le preguntan sobre su decisión, final, bien Ash que has pensado te gustó alguna de nuestras amigas, dicen al unísono las hermanas, bien será la afortunada, dice Lily, quien es, dinos, dice Daisy, que emoción, dice Violet, he decidido que haré caso a su consejo, dice Ash, mientras Misty y Gary se acercan al alboroto de las hermanas y a escuchar lo que dirá Ash, Ash dice nuevamente y enfocando su mirada a lo lejos, queridos amigos por tanto y como se que es importante para muchos tener a alguien cercano en la vida, he decidido que quiero darle una oportunidad a, dinos Ash, dice Misty y Gary enfadándose, a, a, Ash pone un poco de drama y suspenso a la situación y Ash dice finalmente, me quedaré con Serena, combatiré hasta el fin contra Clement si es necesario, para que aquel que salga victorioso se quede con el amor de Serena, la cara de Misty, Gary y las hermanas celeste, casi cayó al piso de la impresión, no esperaban esta respuesta, pero como con ella, dice Violet, pero que pasa contigo Ash, dice Lily, como crees, eres igual a Misty de rara, dice Daisy, estás seguro Ash, dice Misty, ni hablar amigo, dice Gary, Ash no puede contener la risa, mientras los demás discuten la respuesta de Ash, las doce chicas en la mesa igualmente no pueden contener la risa y todos terminan riendo, es una broma, aclara Ash, pero mientras tomo una decisión, con su permiso, tengo muchas amigas con quien platicar, dice Ash, quizá las pondré a enfrentarse a ellas en un duelo mortal, bueno si ellas así lo desean, todos vuelven a reír, ya que esto último, Ash lo dijo completamente en broma, las doce chicas se paran y acompañan a Ash, seis chicas de un lado, seis chicas del otro, caminan y se ríen, las chicas toman selfies, y suben historias a sus redes, Ash les dice muchas gracias por participar en nuestra broma chicas, de nada Ash, dice Nessa, eso fue muy divertido, dice Erika, hubieran visto sus caras, dice Elessa, jajaja no paro de reír, dice Jasmine, eso les pasa por llamarnos Bellsprouts, dice Malou mientras ríe y saca la lengua, chicos molestos amigos de Ash de Canto Cero, amigas hermosas de Ash Uno, dice Winona, ok fue divertido pero me siento mal por Serena, dice Corrina, ella se lo tomó muy bien y estuvo de acuerdo, hasta Clement Bonnie, dice Cheryl, hubiese sido mejor si los golpeaba, jajaja es broma dice Vía, que mejor forma de comenzar el año, con una buena broma dice Flanery, magnifique, lo transmití todo, ara ara, incluso sus caras será un éxito chiao, dice Yono, que perfecta actuación Ash, dice Ash y las chicas charlan de todo un poco, todos se divierten en la fiesta, Ash es muy solicitado a bailar, curiosamente tantos viajes en sus deseos de Ash le enseñaron algunos pasos, las chicas han fortalecido su relación con Ash, es como si ya hubieran establecido cercanía anteriormente con él, ellas sienten un vínculo casi inexplicable, pero por ahora todo será alegría. Ash se aleja de la fiesta un momento y se reencuentra con Musarna, hola Musarna dice Ash, fue un viaje ajetreado pero me enseñó mucho, me alegra Ash, dice Musarna por telepatía, te mereces tomar la decisión que te convenga más, como viste fuiste testigo de muchas experiencias, buenas malas irregulares, los humanos y muchas cosas más, son falibles es decir que pueden equivocarse, pero muchas veces es parte del aprender y muchas veces esos errores los queremos provocar nosotros mismos Ash, ya sea voluntaria o involuntariamente, ahora Ash te diste cuenta que cuando te proponías algo siempre se te daba todo para que así lo cumplieras. No entiendo a que te refieres dice Ash, si, mira cuando estabas en un deseo tenías objetos, estabas en el lugar, momento y contabas con los recursos para que se cumpliera tu deseo, ya veo ahora entiendo dice Ash, así pasa en nuestra vida Ash, tarde o temprano cuando nos enfocamos en algo que deseamos los medios y recursos aparecen casi por si solos, por ejemplo estuviste en Canto y encontraste un boleto para ir a Lola para tu amigo Brock, estuviste en Yoto y aún así ya tenías tu roca del rey que la usaste sabiamente con tu amiga Misty, en Hohen tuviste objetos competitivos para tus batallas, en Sino, te encontraste con una historia algo distinta para usarla a tu favor, en Unova cambiaste el curso de las cosas y conociste una parte de Unova que en tu viaje original no habías descubierto, en Kalos resolviste los conflictos de manera adecuada y usaste tus conocimientos de otras regiones para poder completar tu misión, en Alola aprendiste a resolver con madurez los cuestionamientos que te ibas planteando, en Galar a pesar de y descubriste formas de poder conducir tu camino, casi al igual que en Paldea, región que no conocías y pudiste ir a los sitios necesarios y adaptarte a la situación, si te lo preguntas Ash, en tus viajes originales esas cosas no te sucedieron debido a que no tenías planteado ninguna de estas metas, pero como ahora fue diferente tus viajes en parte fueron distintos, así que siempre confía para que logres lo que te propongas, es muy profundo ya no sé qué decir, dice Ash, pero te agradezco el apoyo, yo agradezco tu buena voluntad Ash, dice Musarna, solo tengo una última pregunta, dice Ash, si dime Ash, dice Musarna, supongamos que al momento de pedir mis deseos por algún error, hubiera pensado en como sería mi vida, si eligiera estar no sé con un Pokémon como la tía Someloeta, es decir no sentía nada por ellas, pero caí en muchas trampas cuando las conocí en un momento de mi viaje, y fui engañado en parte por ellas, Ash dice esto un poco avergonzado. Eso es demasiado hasta para mi Ash, mejor déjalo en el olvido, dice Musarna, está bien dice Ash, creí que me convertiría en Pokémon como aquella famosa historia en la biblioteca de Sino, o aquella leyenda de Tangela o Cadabra que narraban los Pokédex, ambos sonríen, bueno menos mal que no dijiste algo acerca de un Vaporeon, Ash se ríe un poco avergonzado y Musarna se despide alegremente y se va, una de las chicas empieza a gritar Ash, Ash en donde estabas? Por Dios esto es una fiesta, ven vamos a bailar, puedes creerlo Serena y Clement estuvieron siendo cuestionados por tus amigos acerca de lo que dijiste, pero ya se aclaró todo y Clement y Serena rieron junto con Bonnie por la divertida broma, la chica toma de la mano a Ash y lo lleva al centro de la pista, la chica coloca la mano de Ash en la cintura de ella y la otra mano de Ash toca la otra mano de la chica, la chica pone su mano en el hombro de Ash, Ash y la chica se sonrojan y Ash piensa, ahora si ya tomé mi decisión, a tu lado quiero estar, siempre a tu lado, dice Ash, mientras la mirada de Ash y de la chica se miran fijamente, ambos con brillos en su mirada, la música suena, es una melodía tranquila y romántica y ambos se ponen a bailar en el centro de la pista, mientras los demás invitados toman a sus parejas y comienzan a bailar. El fin.